pues hoy tenemos el gustazo de tener con nosotros alguien que además de ser un excelente rp tiene un proyecto musical que hay que escuchar hay que parar oreja y además trae nuevo sencillo alondra bienvenida cuéntanos de pájaro sauce que es una propuesta que además de ser musical está muy cercana a las artes escénicas cuéntanos sí así es pues bueno como bien lo dices pájaro sauce es un proyecto que aparte de estar enfocado a la creación musical en el en vivo nos gusta mucho meter pues elementos escénicos no todo lo que es danza vestuarios también partes performáticas no también ya en vivo tenemos la oportunidad de que en algunas ocasiones nos acompañe una intérprete lenguaje de señas aunque estamos de incluir todo esto para hacer una experiencia pues inmersiva de cierta manera y que no sólo se quede en los sonoros que pues comprenda todo lo que es la música porque cuántas veces la música no escuchamos una canción y nos recuerda a una sensación un olor o sea la música no nada más se queda aquí no de provocar muchas sensaciones entonces es por esto que tratamos incluir todo esto no en este proyecto e igual en los vídeos no se ve ahí personajes historias y esto de eso vaya este sencillo inicio no una historia es justo a lo que iba el nuevo sencillo se llama inicio y es un inicio de que o porque aparte todo inicio es el cierre de otra cosa entonces este es este ciclo de que va pues justo eso fíjate bueno la verdad es que esta canción cada quien le tome el significado que quiere pero en mi caso fue a raíz de una relación pandémica y que tuve que terminó y bueno regresar al inicio no porque a veces pensamos que ya estamos recorriendo un camino y pues sentimos que regresamos al mismo lugar pero bueno pues no es así no ya ya tenemos otras somos otros no entonces regresar como reloaded no recargados desde al inicio dicen que uno no se baña en el mismo río dos veces no sí 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 es correcto oye tú estudiaste artes escénicas o como digo entiendo muy bien tu postura de que la música es multisensorial pero bueno no todos los músicos se arriesgan porque al final es un arriesgue no este a meter como este esta multidisciplina o sea cómo es que te animaste a entrarle por ese lado sí bueno yo estudié actuación o sea yo yo estudié talleres de actuación de teatro físico o sea si tengo una formación escénica no estaba en en grupos de teatro digo amateur pero si tengo esta parte no y me gusta mucho la verdad es que yo soy una cantante que actúa no entonces si si tengo esa parte y hice más interesante como poder aplicarla y no porque si por ejemplo yo dentro de mi proceso si trato de crear personajes para cada canción no como se movería como lo interpretaría o sea sí sí ya es también parte desde el proceso que yo tengo para cantar no y digo pues creo que todo esto obedece a qué tipo de artistas somos porque como bien dices no hay gente que igual y no le gustaría incluir esto porque no no se arriesga por esa parte pero que son unos multi instrumentistas increíbles no compositores increíbles yo creo que cada quien tenemos estas capacidades y y pues también es padre no explorarlas entonces diríamos que cada rola es una pieza dramática de cierta manera sí me gustó eso ahí te lo dejo al costo ahí te lo dejo al costo cuando necesites más ideas pues aquí ando ya sabes aquí ando a eso me dedico a dar ideas no porque el que es feliz hace felices a los demás mira oye y cuál es la idea vas a sacar solamente un sencillo una serie de sencillos te gusta esta idea como de trabajar un disco o te sientes más cómoda con sencillos como cómo está la cosa contigo pues nosotros trabajamos por sencillos no o sea la verdad es que sí nos ha permitido justo esto no de que en cada sencillo se crea un concepto diferentes personal de personajes diferentes vestuarios diferentes performance no entonces si no se ha acomodado muy bien ojalá próximamente podamos trabajar en un disco pero bueno o sea no no sólo hemos hecho esto en los sencillos no también ahorita tenemos unas canciones en una película que se llama amar sin miedo que se está festivaleando en algunos festivales de aquí otros en estados unidos esta película es de entonces bueno el chiste es seguir creando no y estar haciendo cosas constantemente oye y en las presentaciones en vivo no es como que un rollo así el tener que llevar como mucho vestuario y muchas cosas porque como cada rola es una pieza distinta no se hace como muy complejo fíjate que sí porque justo tenemos unas máscaras que eso es un valor agregado para el público si hay que rentar así unas que diga bueno tenemos que llevar las cajas entonces sí hay que rentar luego transporte porque pues llegar así como uno con la caja está es complicado no pero sí sí justo también hay elementos escénicos que se usan en las presentaciones mira aquí por ejemplo tengo uno a ver a ver venga aquí en el escenario es un corazón tenemos varias cosas con corazones tenemos corazones es un corazón corazón carburador no algo así sí es como una onda tipo estipa el estipo que es bien chido mira oye qué influencias musicales tendrías y qué influencias escénicas digo como para que la gente le vaya empezando a entrar que le dan como que suenas pues hoy es complicado no porque cada quien con que le da una referencia con el bagaje que tiene no pero a mí me gusta mucho teníamos la raíz del sonido está en el folk pero ha ido mutando algo un poquito como más este electrónico no de cierta manera pero no sé o sea hay cosas como escénicas que de repente a mí me remiten a poco rossi que me gusta mucho que son mujeres no se me hacen que son una súper banda sí 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 este que más no sé no no tengo así como un referente no y bueno dentro de lo escénico sería el teatro de inmersión no que es este teatro que que trata de que la gente entre en esta atmósfera y se sienta parte de para los que no sepan yo me ha tocado escucharte con esta referencia de coco royce pues es mucha atención al diseño sonoro no sea es mucha atención al detalle allá a la creación de atmósferas si nuestra música es muy minimalista en el sauce o que es la productora se encarga de eso que sea muy minimalista o sea cada cosa en su lugar no no de repente que sea muchos instrumentos o sea sino como muy 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 en su lugar todo mucho minimalismo a veces progresiones que se repiten no pero es dense la oportunidad de escucharla la verdad digo no es porque sea mi proyecto pero creo que estamos haciendo algo pensándolo en que sea no diferente justo dinos en donde podemos encontrarte las redes donde escuchamos inicio pues en todas las plataformas digitales en spotify en youtube hay un vídeo vean no es una historia de amor un amor alternativo les va a costar y pues bueno estamos en todas las plataformas digitales escriban las redes platicar pájaros así todos lados así en todos lados alondra un placer platicar contigo que chido aparte proyecto está bien fregón seguro les va a ir bien chido y vamos aquí tienen su casa muchas gracias alguna presentación pronto algo pues estén atentos ahí en la página lo que tiene ahí hay un proyectito bastante padre que lo voy a estar anunciando y a ver si es para que participe también la gente y entonces pues muchas gracias vámonos un corte regresamos con la señora tapia que creo que anda como que suelta del estómago como que huele y